Hola, bienvenidos una vez más a este mi canal, no se olviden que yo soy yo y así como dice el título de aquí abajo, tengo libros pirata y es que al principio empecé yo a poder comprar libros no sabía que existía este tipo de libros pirata, yo pensé que todos eran reales y bueno, para saber si tú tienes un libro pirata, chécate muy bien estos puntos aquí en la Ciudad de México hay muchos sitios cerca de un lugar que se llama Valderas donde hay muchos puestos de libros, toda una avenida y luego afuera de una biblioteca no quiero decir que todos esos libros sean piratas, pero puede ser que sí otra de las maneras en que te puedes dar fácil cuenta que tu libro es pirata es por el precio cuando yo quiero un libro, lo primero que hago es buscar en línea cuánto cuesta ya sea en Amazon, directamente en las librerías, editoriales, qué precio tiene entonces cuando tú te lo encuentras y tiene un precio más o menos menos de 100 pesos es como lo que le quitan 100, 150, 50, 80 pesos te puedes dar cuenta aquí que realmente no es un libro original esto es como básico, pero hay cosas, copias, clones de todo tipo de objetos que es muy difícil identificar si lo que tienes en tus manos es una copia, es pirata o es original y más si no tienes un objeto con que comprarlo lo primero es el diseño del libro en los piratas por lo regular o cambian la tipografía de la letra o es de otro tono o está muy pixeleado como en esta ocasión este libro está muy pixeleado tiene la imagen, de hecho ni se nota que es una corbata en esta parte ahorita se los mostraré pero tiene como el relieve, está desenfocado de la impresión en plata esa es una señal obvio de que es pirata en estos libros el papel por lo regular en los libros que son piratas o que yo he visto que no son originales el papel es un material muy extraño no sé, barato podría decir, transparentoso y por lo regular se me han dicho amarillo también pueden llegar a deshojar, a despegarse las páginas quisiera que pudieran tocar este libro aquí adentro la imprenta es como muy, como de periódico como cuando la impresión de un periódico así son las letras de algunos libros piratas no son estéticas o de calidad como en cualquier otro libro original la encuadernación es muy importante porque los libros originales como este este libro está planito aquí, por aquí, por aquí este libro tiene relieves o sea, unas hojas están más para afuera aunque déjenme decir que un día, yo pasando por estos lugares vi que una persona se dedicaba con una lija de agua a hacerle así a los libros de hecho, sí parece como que le hicieran así y eso, o quita la suciedad de los libros o empareja la encuadernación pero eso es porque no es un libro original cada editorial tiene su propio tipo su propia marca, por así decirlo su propio tipo de tipografía que generalmente usan como su propia imagen su propia esencia en la mayoría de sus libros que es muy fácil, bueno, no sé a veces a mí ver un libro y saber como de qué editorial es y, por ejemplo, en este libro los dos son iguales pero este está como, no sé, más grotesco más grande, más feo de hecho, hasta el código de barras lo tiene de esa manera pequeño, más simple más delgado pero bueno, es todo un tema me gustaría saber tú qué piensas acerca de los libros piratas ahora sí, eso es todo para mí en este video espero se cuiden mucho, mucho, mucho yo soy bien yo soy bien